Si tuviera que vivir sin tus caricias habrá melancolía Yo sé que habrá dolor, al fin del mundo yo te seguiría No puedo estar sin tu calor, pues sin ti no sé quién soy Jamás podré dejar tu amor, no dudes nunca por favor Bésame, te amaré, no sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas, te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti Solo con mirarte fue tan fácil, abrir así mi corazón Fue tan natural, solo con besarte fue imposible No dejaré, no dejaré de pensar, te quiero cada día más Jamás podré dejar tu amor, no dudes nunca por favor Bésame, te amaré, no sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas, te quiero así cada mañana Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti No puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti No puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti